Parece ser otra cosa, yo me escucho pervertida, tío, no sé qué hago Ya Yo voy a hacer de todo Hola chicos y chicas Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo vídeo Uno muy especial Pero que muy, muy especial Oye una cosa, Anya, ¿por qué ese él no habla? Estoy hablando Ay, mi madre Al pecho Al pecho Ay, 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 chicos Chicos, eso, Anya Lo explicas tú o que lo que explique Marcel No lo quieras Vale, Anya, mi chico Hoy os traemos un vídeo muy relajante Pero que muy relajante Demasiado Sí ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué habéis dicho? A ver, os resumo Porque Anya le está entrando algo Esto es un vídeo en ASMR ¿Qué es ASMR? Pues es susurrar Hablar muy flojito Para que de esa forma el cerebro capte Los ruidos tranquilos y os lleguéis a dormir a relajaros Así que lo hemos adaptado en Minecraft Y hoy os traemos Y hoy os traemos Willy Battle Efectivamente Genial Un capítulo en cada canal Por si queréis más Cierto, o sea Esto se lo estáis viendo el mismo día El día anterior Nia subió un vídeo Y el día siguiente Seguramente lo suba Sale Aquí sí, sale Genial Sí Serán distintos No te burles No lo hacemos Malvados Bueno Chicos Esperamos que os guste mucho este vídeo Eso Y no os olvidéis de puntar Eso Y si llegamos a mil likes Se repetirá Se repetirá Y seguramente Y tal vez con 2.0 ¿Quién sabe? Eso ¿Quién lo sabe? O sea ¿Quién lo sabe? O sea 4.0 Y Cell con Scott Dios Es muy fácil Si queréis ver Como susurramos al micro Ya estáis dándole like Ay mi madre es bicho Y venga vamos A por los build battle Comienzan los juegos de ASMR build battle Ay mi madre es bicho Chicos Chicos Ay Dios mío Espera, espera, espera Me ha entrado sed No puede ser Pues bebe Pero ¿Esto qué es? El sistema Pero Nia Acabas de beber Porque no lo he escuchado Que fuerte Espérate Voy a beber yo Pero no te comas Corra Que me ha quiqueado No puede ser Me parece a mí Que nos vamos a salir ¿Verdad? Chicas Sí Ya estoy fuera Vamos afuera Ahora sí que sí Esta es la definitiva Espero que sí Pero Esto es serio Esto es muy serio O sea Vamos a votar Oye ¿Qué votamos? K-board O sea Es que ha ganado K-board ¿Qué es que? Teclado Es teclado O sea un piano No, no, no Teclado de Mira ASMR De teclado No me hagas esto Me parece muy difícil Esto no es difícil Para empezar Sí No hay nada difícil Para nosotros Recuérdalo Si estamos haciendo ASMR de Minecraft Podemos hacer Todo ¿Qué mundo? Pero todo Todo Obre una rueda No tiene copyright Ja, ja Ok Ahí Oye, Sel Coméntanos ¿Qué estás haciendo Ahora mismo? Estoy cogiendo Lana Para salir Con Lana ¿Y por qué no me coges? Sí ¿Por qué no? No lo sé Ay, mi madre No sé ni qué estoy haciendo La verdad No voy a engañar Este no lo voy a ganar Esto se lo vas a ganar Ya, confiado Yo creo que sí En tus habilidades Por favor No, chaval Madre mía Esto me supera Esto me supera Vaya pedazo de teclado Chavales Dios Último modelo Razer El croma Chaval El croma Esto es el croma Madre mía Qué gracioso Madre mía Willy Madre mía Madre mía Vigitita Vigitita Qué feo es mi teclado Bueno, lo solamente Tec Madre mía Madre mía Dios En toda la boca Madre mía Vas leas Te voy a pegar una paliza Vale Oye, no os pasa Que os mareáis De hacer tanto ASMR Qué va A mí me está encantando Adiós Ay, 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 ay Ay, ay, ay Sel, ¿por qué haces esas cosas? Oye, papito ¿Qué te pasa, papito? Dámelo todo enterito Oye Voy mal Yo sí que voy mal No sé lo que estoy haciendo Yo estoy haciendo todo menos el teclado Creo que me voy a desmayar, chavales Por favor Dios, dadle a like, por favor Intentad A ver cómo es un teclado Intentad contar un chiste Ahí va Cuenta chistes No le digas eso al niño A ver, un chiste Se abre el telón Y aparece Una monja en llamas Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? La monja en llamas No Sorprendida Oh, Dios mío Qué malos Hay que reírse Hay que reírse Dime Sí, por favor Díos, por pidad Malísimo Como tú, Van Grie Mira Un ASMR De tijeras Ay, qué rico Cómo corta Estoy cortando El rollo Vaya tela Había que reírse No lo sé Tú podrías haberte reído No lo he hecho No, no, no Ya lo he hecho Ya lo he hecho ¿Y ahora qué hago? No lo sé Mira Otro ASMR De dibujar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto lo hace a base verde En serio Yo no sé cómo hacer esto ¿Cómo lo habéis hecho vos? No lo sé Yo no tengo idea ¿Has elegido? A Will Battle Para que sea algo tranquilo Yo relaje Y dejéis este gel Ahí del fondo Si os gusta Y lo habéis hecho Darle a like Queremos Like por esto Tan rico y tan bello Madre mía Por cierto Al hablar así Se me están quedando bocos En la garganta Se acaba El tiempo Ya lo he hecho Pero es que no sé qué vas a hacer La verdad Pues ya está Tú no te preocupes La que sea un día Porque me ha quedado horrible Como tu cara No pasa nada Ya secuestrado a un aldeano Pero que aldeano ¿Qué dices? Ya veréis Esto no sé lo que es Pero es algo bastante bonito Como tu cara Gane Yo no creo que esto gane Pero lo he intentado Vale Os quiero Amips Me parece muy bello Y muy ¿Cómo se ponía? ¿Cómo se ponía? ¿El qué? Para poner el suelo ¿A qué le dabas al escape? ¿No? ¿A qué le dabas? Dale A lo que quieras Preciosa O sea El inventario A la estompea O sea Esto está Súper perfecto Vale Ya está Lo he intentado ¿Vale? Está perfecto Madre mía ¡Ah! ¡Lo he dejado! Esto que mierda es He cagado cosas mejores Es horroroso La verdad es que Si no os voy a engañar ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Esto es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es eso? Ah vale Pues un super pup Que se va a llevar He hecho algo igual a esto tío Esto está mejor eh ¿Vale? No está terminado Pues entonces un super pup ¡Ey! ¡Qué malo eres! Bueno Esto es mucho mejor Esto es mucho mejor Así que un pup ¿Qué mierda es esto? No sé No lo sé No lo sé ¿A qué me salió? Pero madre ¡Qué basura es esta! Pero pancre ¿Qué? ¿Qué quieres? Dios ¡Qué horror! Pero eso no era mío ¿Cuál es el de pancre? Tío Quiero ver el de pancre Seguro que es súper feo como él Vea lo que la gente está haciendo teclado ¡Qué bonito! Me gusta Está muy mal Pero si esto es una mierda Esto da miedo Esto no vale para nada Tan tuyo pancre Tan tuyo pancre Tan tuyo pancre Este es el mío ¡Qué feo! Adel ¿Qué es esto? 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 Legendario O sea, el legendario ¡Caca! ¿Pero qué es esto, caca? Esto es el arco iris Esto es una mierda ¡Eso es basura! ¡Qué malo eres! ¡Pasura! Este va a ganar Este está chulo Este está chulo Este sí Este la verdad Un rock Este está chulo Ah, como no No, no, es segunda ¿Por qué que no es segunda? Yo creo ser tío ¿Por qué? Pues yo creo que no es O sea, un villazo Pancre, ¿cómo te reirías tú hablando? Así Venga, vamos a despedir, chicas Vení ¡Ay, lo vi guapísima! Vale, aquí, aquí Pues me he ido del lobby Y no sé dónde estoy ¡Jaja puta! Vamos a la guapísima Vamos a la guapísima Vale, venga, chicas Vamos Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Este pedazo de ASMR Si sois tíos Y os habéis puesto Súper cachondos Dadle like Y si sois tíos Y os habéis puesto Súper cachondas Dadle like también Así que nada Muy bien Lo dicho tenéis Los canales Teníais en la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Ya puedo ver normal Sí, hostia tío ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja!